Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Alguien me escribió y me dijo, hermano, mire que el famosísimo y muy queridísimo por muchos, Pastor Andrés Corzon, está predicando la confesión positiva. Yo dije, no, 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 no lo puedo creer, eso no puede ser posible. Alguien tan letrado, tan popular, que tiene la iglesia más cool aquí en Bogotá. A eso se le llama estrategia. No, 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 no puede estar predicando la confesión positiva. Así que me mandaron un link y quiero agradecer también el texto sobre el cual voy a basar esta reflexión de Noel Navas. Y en ese texto y en ese video que me mandaron, el Pastor Andrés Corzon comienza a predicar un tema bastante particular. El título del tema es el siguiente, el mensaje se titula, lo que dices, recibes. Lo que dices, recibes. Comenzamos por ahí. El título del mensaje ya nos está diciendo muchas cosas. Es esa creencia popular, la gente piensa que si usted dice algo bueno, entonces buenas cosas le van a pasar. Y si usted dice algo malo, malas cosas le van a pasar. Oye, eso es un insulto para mí. Como si usted creara realidades con sus palabras, como si usted hiciera que las cosas simplemente pasarán porque usted dijo que debían pasar. Ese concepto no es un concepto cristiano, es un concepto metafísico, es un concepto de otro tipo de religiones, pero que nada tiene que ver con la soberanía de Dios, que es lo que la palabra nos predica. Donde Dios es el único que decide sobre todas las cosas que van a pasar. Es muy común encontrar gente que dice, si lo crees, lo creas. En el instante en que tú crees de verdad algo, en ese mismo instante, tú lo estás creando. Y ahí radica el verdadero poder de la conciencia humana. Ya no, hijo. No te creo. Y cosas por el estilo. Pero, 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 no, no puedo creer que Andrés Corzo. Así que me fui, vi el mensaje, treinta y algo de minutos. Muy cortico, muy sencillo, sin nada de exégesis, bastante básico. Y estas son algunas de esas perritas que encontré en ese mensaje. Lo que dices, recibes. Si dices, sanidad, vas a recibir sanidad. Pero si dices, enfermedad, eso es lo que vas a recibir. Si dices, matrimonio feliz, eso es lo que vas a tener. Pero si dices, problemas en el matrimonio, eso es lo que vas a tener. Lo mismo, con respecto a las finanzas. Si dices, soy bendecido, soy prosperado, vas a ser bendecido o prosperado. Pero si dices, que difícil es esta situación, de estos problemas, nada me va a sacar. Eso es lo que vas a tener. Dice Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Todo lo que decimos, lo vamos a recibir. Porque esa es una ley que rige el universo. Bien, comencemos diciendo que él empieza por Proverbios 18, 21. Diciendo que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ese texto no quiere decir en lo absoluto que podamos crear realidades. Simplemente diciendo, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, entonces me va bien. O voy a ser próspero, voy a ser próspero, entonces soy próspero. Lo que está diciendo el texto es tan simple como el hecho de que con sus palabras usted puede hacer daño a alguien o puede bendecir a alguien. El poder de la muerte y de la vida está en la lengua. La capacidad verbal nos da un poder enorme sobre otras personas. Si usted quiere saber un poquito más sobre el verdadero poder de la lengua, le dejo aquí mi video sobre el asunto de si las palabras tienen o no poder. Pero no me voy a centrar en eso, aunque podría serlo en este mensaje, después de haber visto todo el mensaje de Corson. Quise verlo completo porque no quería sacar una versión parcializada. Quería ver el contexto. Tal vez me esté equivocando, tal vez el hermano Navas se esté equivocando. Tal vez todos estemos en un error y hayamos interpretado mal lo que Andrés Corson dijo. Sin embargo, pues no fue así. Tristemente tengo que decir que no fue así. No, no es cierto. Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Desgraciadamente sí es verdad. No. En una ocasión, en Génesis 31, dice cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob. Tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos. Si no me los das, me muero. Entonces, tanto las bobadas que Raquel decía, como esta maldición, hicieron que ella muriera antes de tiempo porque lo que dices recibes. Es por eso pregunto, ¿qué estupideces estás diciendo? ¿Cuántos cantan cosas como, ay, me muero de amor, no se aboa? La vida o la muerte está en lo que dices. Cuando profundicé en el mensaje, él nombró cosas como, por ejemplo, que Raquel, al desear morirse, pecó y murió antes de tiempo. Ese concepto de que Raquel murió antes de tiempo es un concepto antibíblico. Nadie muere antes de tiempo. Y mucho menos por haber dicho que iba a morir. Todos vamos a morir en el momento indicado conforme la soberanía de Dios lo decida. No está en nosotros eso. Incluso una persona que toma la mala decisión de suicidarse, si se suicida y quita su propia vida, no murió antes de tiempo. Quitó su vida porque Dios lo permitió así. Suena un poco extraño el asunto, pero es verdad. Nada pasa en esta tierra si no es porque Dios lo permite o lo causa. Así que nadie va a morir antes de tiempo. ¿Y puedo yo morir como dice él? Porque él comienza a hacer esa comparación de Ay, la gente que canta, me muero, me muero de amor. No sea tonto, dice. Bueno, lo dice con unas palabras más fuertes. No seas estúpido, dice. ¿Qué estás diciendo? Me muero de amor, te vas a morir entonces. ¿Será así? Bueno, el hermano Navas hace una reflexión muy interesante. Job 3, 11 al 13. Job 3, 12. Aunque él no niega al Señor y él no culpa al Señor, pues él sí maldice su propio nacimiento y desea estar muerto. Lo dice literalmente. Pero, ¿qué es lo que dice Job en el capítulo 42 en el verso 17? Y murió Job viejo y lleno de días. Mire, pese al deseo de Job y a las palabras de Job, pese a que él quería morirse, pues la voluntad de Dios era otra. Gracias a Dios que él no hace nuestra voluntad, ni que son nuestras palabras las que definen nuestro destino, sino su soberanía y su infinita sabiduría. Otro ejemplo claro de esto está en primera de Dios. Otro ejemplo claro de esto está en Primera de Reyes, 19, 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí vemos a Elías que desea morirse, quítame la vida, ya no quería estar vivo. Lo más curioso del asunto es que Elías ni siquiera murió. Segunda de Reyes 2.11 Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Miren lo interesante del asunto. Él deseó morirse, de hecho lo dijo con sus propias palabras, pero ni siquiera Dios decidió que muriera. No murió. Fue las primicias de lo que será el arrebatamiento. Pero veamos un ejemplo más. Mateo, capítulo 6, verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Corson dice que todo lo que decimos vamos a recibirlo, porque eso es una ley. Según él eso es una ley espiritual. ¿Dónde está que eso es una ley espiritual? Dios nos guarde de recibir lo que deseamos o lo que decimos. Porque si decimos voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, pero eso no es conforme a la voluntad divina. Y puede hacernos más daño que bien. Entonces Dios nos libre de recibirlo. Dios nos libre de no recibir la exhortación del Señor por medio de cosas difíciles en la vida. Simplemente porque decimos soy sano, soy sano, soy sano. Entonces ya absolutamente estoy libre de cualquier enfermedad. Las enfermedades, los sufrimientos, las luchas, todo en este mundo tiene un propósito en Dios. Dios sabe por qué permite las cosas. Señor Corson, Dios lo libra a usted de recibir todo lo que usted pide. O todo lo que usted dice, o todo lo que usted confiesa. Lo que dices, recibe. Él dice literalmente, por eso me pregunto, ¿qué estupideces estás diciendo? ¿Cuántos cantan cosas como, ay, me muero de amor? Y él dice literalmente, no sea boba, la vida o la muerte está en lo que dice. Y eso me recuerda a Cantares 5.8. Cantares 5.8 dice, Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si hayáis a mi amado que le hagas saber que estoy enferma de amor. La traducción al lenguaje actual, traduce ese pedacito, dice, que estoy que muero, o muero de amor. Entonces, él está criticando a las personas que cantan, que mueren de amor. Sin embargo, en la Biblia, el cantar de los cantares, el cántico de los cánticos, dice que aquella doncella, con sus mismas palabras, refería que moría de amor. Entonces, si decimos que morimos de amor, ¿realmente nos vamos a morir? Así como decimos que me muero de hambre, entonces nos vamos a morir porque no vamos a comer nunca. O cuando decimos, me muero de risa, voy a morir de un infarto después de tanto reír. O cuando decimos, me muero de frío, vamos a terminar congelados. O cuando decimos, me muero por ir, entonces no voy a poder ir porque me morí. Me muero. Ay, cuidado con sus propias palabras, podemos estar diciendo. ¿Será esto verdad? ¿Será esto cierto? ¿Estaremos hablando algo real? ¿O simplemente el señor Corzon está exagerando? Bueno, estas son expresiones retóricas, señor Corzon. Las usa la Biblia, las usan los textos, las usan las canciones. Son expresiones simplemente retóricas que lo que quieren es dar a entender un sentimiento. Usted y toda la gente que predica la confesión positiva desconocen que cuando uno dice, me muero por ejemplo, dentro de una poesía, estoy simplemente haciendo una expresión poética. La Real Academia Española traduce la palabra morir o explica la palabra morir de la siguiente manera. Primero, literalmente llegar al término de la vida. Segundo, dicho de una cosa, llegar a su término. Y tercero, sentir muy intensamente algún deseo, afecto, pasión. Corzon, mire que morir desde la misma definición de nuestro idioma no necesariamente tiene que ver con acabarse la vida. No, señor Corzon, no se trata. El problema, mis hermanos, y para ustedes, yo sé que aquí hay muchas personas que aman y crean héroes de todas estas personas y los hacen casi intocables y le dicen a uno cosas como, pero usted cuántas almas ha ganado en cambio, vea, el hermano, cuántas ganó. Mire, yo no he ganado ni una sola alma y él tampoco. Todas las almas las gana el Espíritu Santo. Es el Señor el que obra en el corazón del hombre. Es el Señor el que transforma. Pero vea todo lo que él ha hecho. Ah, entonces es por obras. Es por obras el asunto. Entonces el Señor habría sido un fracasado porque solamente uno estuvo frente a la cruz. No se trata de cuánta gente tengas, cuán famoso seas, cuántos instrumentos tengas o cuántas personas te conozcan. Se trata de cuán apegado estás a la Escritura y a los conceptos bíblicos. Eso es al final lo único que realmente importa. Cuán cercano estás a la palabra y cuánto practicas de la real enseñanza de la Biblia. Eso es lo que realmente importa. Por eso yo no tengo héroes intocables. El único héroe que tengo es mi Señor Jesucristo. Hay pastores que admiro mucho. Y aún así hay cositas con las que no estoy de acuerdo con ellos. Y eso no quiere decir que por eso no los admire. Pero en este caso estamos hablando de un concepto bien importante. Déjame decirle que esto no es secundario. Aquí estamos hablando de la soberanía de Dios. Dios o es soberano o no es soberano. Decir que al nosotros pronunciar cosas buenas para nuestra vida o cosas malas eso va a pasar, como en todo el mensaje lo deja entrever el Señor Corson, es limitar la soberanía de Dios. Y lo hermoso de Dios es que pese a que a veces no utilizamos un lenguaje correcto, Dios hace su voluntad sí o sí. Y qué pasa, me dice alguno, con esas personas que utilizan lenguajes incorrectos y hablan de que a mí siempre me va mal, yo siempre pierdo, estoy mal. Ellos atraen la pobreza, atraen la ruina. No se trata de que atrajo la ruina porque dijo eso. Se trata de su actitud, lo dijo porque realmente lo cree. Se trata de que es una persona que no está siguiendo los parámetros bíblicos ya en su accionar cotidiano. Claro que lo que digo afecta en el sentido en que crea absolutamente lo que estoy diciendo. Si creo absolutamente que soy un fracasado y que soy muy malo en mi trabajo, me va a ir muy mal en eso. Pero eso no quiere decir que con simplemente cambiar mi forma de hablar, cambie mi vida y cambie mi realidad. No se dejen engañar. Esto es mucho más complejo que simplemente cambiar su forma de hablar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con vivir conforme a la palabra de Dios. Quiere realmente que su vida cambie. Quiere realmente que su vida sea transformada. Pues viva conforme a la palabra de Dios. Estudie la Biblia y siga todos los pasos, parámetros y enseñanzas que la Biblia deja para nuestra vida cotidiana. Y se va a dar cuenta que no importa las palabras que utilice. El Señor va a enseñarle, a guiarle en cada paso, en cada decisión, en cada cosa que haga. Definitivamente, todo eso, todo lo que el Señor Corzo me está diciendo aquí, es confesión positiva. Usa Hebreos 11.3, usa muchos textos que no los profundiza, que nunca mira el contexto. De un solo versículo jamás miro el contexto. Entonces, triste predica, muy triste predica. Yo entiendo que, o sea, entiendo que hayan defensores de estas personas. Pero miren, mis hermanos, ¿qué está primero? ¿La palabra o sus héroes personales? ¿Qué está primero? Le invito a que vean el mensaje completico, a ver si no es confesión positiva. Y les repito, la confesión positiva no es bíblica. Ese es mi punto de vista, mi opinión. Deje su comentario aquí, en la caja de comentarios. Y recuerda que tenemos predica este domingo, más videos toda la semana, una nueva sección por Facebook, el Facebook de Biblia Libre. Una sección donde yo mismo, en persona, voy a estar interactuando con todas las personas que estén allí inscritas a nuestra red Biblia Libre. También acuérdense que tenemos WhatsApp, donde estamos enseñando la palabra de Dios. Y otras muchas redes sociales donde comunicamos el mensaje del Evangelio. Nos vemos la próxima semana, aquí en Biblia Libre. ¡Gracias!